¡Ey! Buenas gente, bienvenidos a mi canal, soy Makoto69 y estamos en Vampyr. Vamos a continuar nuestra historia, ¿vale? Donde lo dejamos con nuestro amigo el Dr. Vampiro. Hemos subido un poquillo de nivel Y bueno, pues vamos a hablar con Edgar Swazza Pero antes quería mirar Lo que tengo aquí, mira Está agotado Y está bajándole, esta está bien Ese, bueno Pues nada Esos están bien Ahí tengo un desconocido Tengo un agotamiento Y ahí hay un desconocido Voy a preparar una medicina De esa del agotamiento Aquí está el tío Oye Tú, tú eres el del agotamiento Quiero hablar contigo ¿Por qué no puedo hablar? Ahora Estoy bastante ocupado ahora, doctor Reed ¿Quién eres tú? He hablado, he hablado Si tienes un problema conmigo, doctor Ackroyd Por favor, sienta libre de decirme Doctor Swansea ha impuesto tu presencia en este hospital Sin preguntarles a nadie El beneficio de su posición Pero no me acuerdo con ello Sé que nunca nos hemos conocido antes Pero creo que este hospital Pueda usar toda la ayuda que pueda Decirirte Ustedes acuerdas con eso Estoy seguro Oh, pero he oído de ti, doctor Reed Claro que no puedes decir lo mismo Conmigo Ya que no he perdido mi tiempo En la presencia Eh, la hostilidad está además, los celos no le harán ningún bien, a mí no me hable de ese tono, yo creo que es bueno. Gracias por ver el problema de mi corazón. Me he respetado las habilidades de Dr. Swansea, pero durante el tiempo su entusiasmo se ha convertido. ¿Debería? ¿Qué estás hablando de exactamente? Estamos aquí para salvar vidas. Las personas que nos crean no voluntarán para experimentar, están aquí para ser curados. No intento hacer experimentos radicales, doctor. Incluso si, como un buen practicante, exprese un interés en apoyar las fronteras de la investigación médica. Los métodos médicos modernos fueron creados por audacidad y ego. Pero hay reglas en nuestra línea de trabajo, y están aquí para proteger a nuestros pacientes. He demostrado mis habilidades profesionales, malos recuerdos en el servicio militar. Parece que tienes malas memorias de tu servicio militar. No he intentado ver este desastre industrial como progreso científico. La guerra solo revela lo peor en los hombres. Pueden al menos acceder en algo, doctor Ackroyd. No sé lo que has escuchado de mí, pero ya he demostrado mi valor como practicante. No me cuestiono tus habilidades, doctor Reed, sino tu motivos. ¿Es es dinero? ¿Puedes ganar? ¿O eres realmente dedicado? ¿Y qué significa eso? Yo trabajé en la guerra, como tú. Pero no como tú, no usé las malas para jugar a la moderna guerrera. Cuidado con lo que te insinuas, doctor Ackroyd. Solo quiero que te admitas, que tú usaste esos hombres para mejorar tus teorías. Mmm. El conocimiento siempre ha sido, y permanecerá nuestra principal arma. Y siempre ha llegado a un precio. Y una iniciativa personal. No es una cuestión de iniciativa, es una cuestión de integridad. Estos hombres y mujeres han colocado su confianza en nosotros, doctor Reed. Ok, ok. 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 ¿Puedes necesitar mi asistencia? No seas ridículo. Estoy capaz de lidiar con esto mismo. Solo no he tomado el tiempo para hacerlo. Entonces, estás suerte, que he tomado el tiempo para hacerlo. Considera que sea un gestión de solidaridad entre los profesionales. Quiero que este hospital pudiera recibir más atención de ti, doctor Reed. No te vemos en la cirugía muy poco. Gracias por tu tiempo. Hablaremos luego. Buenas tardes, señor. Soy doctor Reed. ¿Puedo ayudarte? No sé si una tercera opinión es necesaria. Tus colegas ya están hablando sobre mi condición. No sé. ¿Puedes decirme más sobre tu situación? Soy Harvey Fiddick. Todo lo que quiero es darme un parque de brazo, probablemente. No tenemos preguntas personales. Hablaremos de. Sí. 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 Dr. Reed. Dr. Swansea nos informó de su llegada, pero no podía dar a creer que tendríamos una buena fortuna, una gran honra, señor. Gracias. ¿Y tú eres? Soy Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. Soy un gran admirador de tu trabajo, Dr. Reed. Por favor, me diga algo sobre ti mismo. Soy un gran admirador de tu trabajo con respecto a la transfusión de la sangre, Dr. Reed. Hago mis propios experimentos. Estoy convencido de que sea el futuro. ¿Qué le hizo de cantarse por ese itinerario? Háblenme de sus experimentos. Pero estoy convencido de que el conocimiento es el principal arma contra las ruedas de esta epidemia. ¿Qué te hizo elegir ser un doctor? No me alegro de admitir que tú y tu trabajo me inspiraron. Estoy honrado de tener la oportunidad de trabajar por tu lado. Tengo un poco de consejo, pero entiendo que nada me da experiencia práctica. Que puede ser un trabajo exagerado y solitario. Claro, señor. Y no te preocupes, nunca me permito ser un desastre. Neither de ti ni de este hospital. ¿Qué puedes decirle a Pembroke? Bueno, siempre ha sido un honor trabajar con el Dr. Swansea. Pero con tu llegada, no puedo pensar de una mejor oportunidad para aprender sobre la transfusión de la sangre. Te parece bastante optimista. Es una actividad rara y preciosa en estos momentos difíciles. Estoy convencido de que esta epidemia es un test. Un test de la seguridad y de la dedicación para nosotros, hombres de la science. Las preguntas se quedan sobre nuestra capacidad para resolver la situación. Es verdad, es verdad. Llevo año, durante la primera vez de la epidemia, me hablaba con Milton sobre el trabajo extra. No nos sorprende ahora. ¿Tú necesitas ayuda con algo en particular? Bueno, sí, tal vez. Estoy esperando por un montón de productos que he pedido para mi investigación personal, pero mi asaliente parece que se ha desaparecido. ¿Quieres que me hagan a jugar el chico de Arran para ti? Oh, no, Dr. Reed. No es verdad. Pero si fuese personalmente a su negocio, lo que con tu reputación y todo, él no haría de refusar los productos que necesito. Lo entiendo. Bueno, dame la adresa, porque puedo pasar si tengo tiempo. Dime más sobre tu voluntad de experimentar con nuevas técnicas médicas. Harvey Fiddick es un paciente que está sufriendo de una enfermedad severa que podría romper a él si no se trató correctamente. Estoy convencido de que tu estrategia de la sangre puede ayudarlo. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Para salvarlo o para demostrar tu punto? Es una pregunta muy buena. No quiero nada sino salvar mi paciente, Dr. Reed. Especialmente porque sé que la historia de la historia de Mr. Fiddick. Hmm. ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Nosotros le decimos a su vida. Porque el primer diagnóstico fue compromiso porque Mr. Fiddick nos confió sobre el origen de su enfermedad. Él acreditó que era un accidente. Pero ¿por qué le hide suficientemente de nuestra información? Porque es un padre orgulloso. Unos falle de poner sus hijos a riesgo por su propio negligencia. Este personal Involvement Could also appear to be A lack of impartiality You must know that a good surgeon Must remain neutral I agree That does not excuse Doctor Ackroyd's behavior A man who did not even take time To converse with his patient Do you think keeping his distance Was a mistake All I know is that I am taking care Of human beings With design Menos mal que están los subtítulos La verdad Menos mal que están los subtítulos Porque si no A ver quién se lee Con lo rápido que hablan estos tíos ¿Qué piensas de Doctor Ackroyd's Aversión a los métodos médicos modernos? Es una pena que esté tan malo Doctor Swansea me enseñó Que la ciencia Es sobre explorar Uncharted territorio Estoy convencido de que es verdad Con la influenza Y todo lo que está pasando Te deberías poner las diferencias ¿No te crees? ¿Por qué es tan difícil De trabajar juntos? Creo que si Doctor Ackroyd Estaba el cual descubrir El proceso de transfusion El sería el primero A recomendar su uso ¿Entonces crees que es solo Es una cuestión De la ciencia Y de la ciencia Doctor Ackroyd Es tan malo Como se está blindado Por su concepto obsoleto De la ciencia médica Bueno pues nada Tú estás bien ¿No? Buenas tardes Doctor Strickland A ver tú estás bien No tienes agotamiento Vale Una pista Vamos a ver Buenas tardes Doctor Reed ¿Tienes noticias sobre mi operación? Sí tu operación A ver vamos a ver ¿Dónde está la pista? Preguntas personales aquí Nueva pista ¿Cómo puede tu trabajo Ser responsable Por tu muerte de tu esposa Estaba trabajando En una doble Ella me vino a traerme Una comida hot Y me acercó En una bomba de bomba Joder Bueno no es culpa Suya tío Tío Guardia No puedes ser responsable Por tu enfermedad Mr. Fiddick Si no te has tratado Debería que te has tratado Debería que te has tratado Claro que no te has tratado Debería que te has tratado Pero no puedo trabajar Hasta que mi brazo se estén Estas mis hijos Necesitan comer Doctor Dóctor Dígame más De la muerte de tu esposa Harvey 1915 Estaba en el ejército Estaba construyendo Estaba en el ejército En el ejército En el ejército Helen fue feliz No me enviaste No me enviaste ¿Qué pasó? Debería que enviaste Zeppelins Para bombar Construcción Pero Lleguen su objetivo No me enviaste No me enviaste No me enviaste La verdad La verdad es que no tengo idea Solo sé que soy todo Lo que mis hijos tienen Pobre pequeños No tengo más pistas Adiós por ahora Mr. Fiddick Te veo más tarde No te voy a dejar No te voy a dejar Mi borde Vamos a ver Este está recuperándose Recuperándose Tiene migraña Y esta está desconocida Pippa Hawkins Tengo que encontrarla Aquí está la tía Que me falta por hablar Buenas tardes Buenas tardes doctor No creo que aún no nos hemos introducido Mi nombre es Pippa Hawkins Y yo soy Dr. Jonathan Reed Dr. Swansea Me ha ofrecido una posición En este hospital Bueno Es un eufemismo Que tu ayuda Sería apreciada doctor ¿Cómo describirías Esta situación En el hospital Es serio La fluya está causando En el equipo Y los pacientes Estamos de todo Número Hawkins La fluya española No lastiré forever En la única forma Que ganamos Con la gripe española Porque vamos Pero por qué De esta epidemia Es peor Lo que hubieran No hubiera ganado 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 para ver que la epidemia está ganando. Y no importa lo que sea cualificado, no te digas que te cambiará. Estás sorprendido en lo que dedicación puede lograr, Dra. Hawkins. En medicina, a veces somos solo un resultado resultado de un marido. Desculpe, doctor. No quiero ser triste, pero estoy demasiado cansada de dar una conversación como la doctora Brannigan. ¿Cómo está el staff de Pembroke lidiando con la epidemia? No bien. Milton, el driver de ambulancia, es aún más grumpy que lo usual. Especialmente con respecto a los doctores. ¿Por qué Milton es grumpy en un día a día? ¿Es solo un acto? Milton no es el tipo de hombre que ha preocupado con una mala reputación, si lo merece o no. ¿Por qué Milton no es como doctores? No lo sé, solo le pregunto. Pero estén alertados. Milton no es el tipo de chat. ¿Preguntas personales? Vale, no tengo ninguna pregunta personal para esta tía. ¿Qué pasa? Pero está resfriada. Bueno, pues ahora tengo una pista para hablar con el tío este de aquí. Es que este juego te dan dando pistas para hablar. Milton, macho... Buenas noches, doctor. ¿Estás tratando de salvar vidas? ¿Cómo está la situación alrededor de aquí? ¿Quieres escuchar que la situación está bien? Es horrible. Necesitamos todo y se va a hacer peor cada día. ¿Por qué Milton parece más pequeño? ¿Estás realmente smugglando armas en el hospital? ¿Y por qué no? Ya he sido atacado por pacientes, ¿sabes? Y por los miembros de la ganga, dispuestos a robar mi dinero. Pero no estás defendiendo a ti. Estás vendiendo armas a los civiles. Estás llevando a la gente en tu camino, doctor. Les ofrezco otra manera de proteger a su elfa. Entonces, ¿qué haces exactamente en este hospital? Aparte de smugglando armas, quiero decir. Yo he estado en ambulancia desde hace mucho tiempo, creo. Yo traigo enfermos a la gente aquí, noche y día. Es un trabajo malo, pero lo tengo hecho. La mayoría de las veces. Desde que estás en la línea de frente, ¿cómo está la situación sanitaria en esta provincia? Es un desastre completo. Incluso es peligroso entrar en algunas calles o edificios. Incluso los locales atacan a ti. Parece que las cosas han sido un poco raras recientemente. ¿Qué ha sucedido? Ayer me atacé por el paciente que estaba traiendo aquí. Escapié desde el jardín del hospital. Pero perdí mi boleto cuando estaba corriendo. Te dejaste a un paciente infectado fuera del hospital. Eso es increíblemente peligroso. Ven allí si quieres. Pero cuidado, doctor. Me gustaría no traer a tu cuerpo muerto. ¿Por qué tienes una reputación mediocre entre tus colegas, Milton? ¡F***los! Nadie sabe los horrores que he visto desde que trabaja aquí. Esta ciudad estaba enferma mucho antes de la epidemia, doctor Reed. Sé que es una tarea difícil, pero correga si estoy mal. ¿Esto no es el trabajo que estás pagado para hacer? He visto a los niños para morir mientras que sus hermanos se estén preparados. Los niños para morir. 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 Lo siento. No sé qué decir. Sí, exactamente. Necesitamos palabras. Entonces, perdíame si no veo el lado brillante de la vida. ¡Gracias! Este morirá algún día. Nos falta. Este es desconocido. Creo que es el muerto. Y el resfriado que tiene esta tía. El tratamiento de resfriado. No lo tengo. Vale. Tenemos... Tenemos misiones. Al tener que ir con el jardín es... El jardín es... Vale. Voy a poner rastrear. Una fotografía de una pareja sonriendo. En el regreso hay una frase. Milton y Pipa Por siempre juntos Ah, encontró su cartera Vale, es que antes ayer Hagamos un trato He recibido tu boleto Con todo el dinero Y una cierta foto Bueno, sí Pippa Hawkins es mi chica ¿Entonces qué? ¿Es la diferencia de color de piel que te ofrece? No en todo, Milton Bien Por favor, toma este dinero en todo Para recordarles de mantener tu boca No todo el mundo es tan profundo como tú, Dr. Reed Me ha dado 40 chilenos Vale Tengo preguntas ¿Qué pasa entre tú y la doctora? ¿Qué pasa entre tú? Pippa es cansada Cansada de todo esto Cansada de todo esto Cansada de todos esos cuerpos que se acercan Ella es tan depresada como yo Durante la guerra He escuchado algunas personas Como tú Que se juntan en situaciones difíciles Puede ser muy peligroso Tal vez tú es cierto Pero nosotros nos apoyamos Y eso es todo lo que importa ¿Verdad? ¿Te acertes que podías ser tirado? Los hospitales de hospitales no son supuestos Tener relaciones intimas con uno de los demás Vamos, Dr. Reed ¿Sabes cuántas reglas se rompieron en este hospital Cada día? Solo para mantenerlo a correr? No hay nada malo con lo que estamos haciendo Vale, vale Vale Bye, Milton No tengo mucha pasta así que Bueno, a ver ¿Dónde está la enfermera? Pipa, Pipa Que te he pillado con el niga Que te gustan los niga Que te gustan los niga Preguntas personales No Pepe, sé que estás muy cerca de Milton Hooks Sí Milton Hooks es mi hombre Si quieres reportar a mí por eso Solo se sienta libre, doctor No tengo intención de reportar a ti, nurse Hawkins Pero ¿estás consciente de los riesgos? Las reglas dicen que no me permito trabajar como una enfermera Pero aquí en Pembroke Nos rompimos las reglas Todo el tiempo ¿Es el riesgo de los riesgos? Bueno, no soy una mujer perfecta Y Milton no es el mejor amigo Pero hacemos lo mejor para pasar Eso es lo que nadie puede esperar hoy en día Bueno, por nada Bueno, por nada Bueno, buenas noches, nurse Hawkins Vale Voy a probar a matar a la enfermera Dorothy Vale O sea, voy a salir de aquí Voy a ir hacia allí Y cuando esté allí Veremos a ver si puedo matarla Porque ella creo que tiene unas recetas encima Para curar la migraña y cosas de estas Así que ahora vuelvo Bueno, pues ya hemos llegado Hemos matado a la gentuza que hay aquí abajo Y vamos a comprobar a ver si puedo matarla Va a ser complicado ¿Vale? Porque sabemos que ella tiene una especie de solución O algo así Que tira y que me hace bastante daño Así que la cuestión es Llevar cuidadito con eso Cuando lo escupa A ver Aquí está Y aquí el cuchillo Mierda, eso me hace daño Tengo que tener cuidado Me está quitando mucha vida Pues ya está ¡Viva! 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 Joder, la guarra cuando ha muerto. No, bueno, ya está, no hay cura, ha reventado la tía ahí, vale, por aquí tenía un cofre entonces que no se podía abrir, no sé si es el cofre este, tratamiento para la cefalia y frasco de vidrio, cupón médico, tratamiento de resfriado y tratamiento, mira, mira, mira lo que me han dado. Pergamino de potasio, bueno, me ha dado un montón de cosas por acabar con ella. Flor bonita, por ejemplo la de este. Barretijas, recupera la carta de barret, rastrear. Está, no está muy lejos, así que puedo ir a hacer la misión. Bestia grande. Una bestia grande. Ah, vale, de este bicho. Destral usado, parece bastante bueno. Hay otra bestia grande. Una de nivel 10 y otra de nivel 12. Vale, y el esto, ¿a dónde está? ¿Aquí abajo? Tengo que matar a ese. Vale, aquí ha dejado algo. ¿Dónde estará la...? Ah, mira, aquí hay un tío. Muerto. De chelines. Nada, este no era. Vale. Esta podría ser la caja. Esta podría ser la caja que perdió Lewis. Una carta. Bueno, pues esta, ya está. No os alejéis, no sé qué. Bueno. Hay una bestia aquí abajo, grande. A ver. Esa bestia. ¿Dónde estabas mirando? Vale. ¿Qué escondías tú por aquí? ¿Qué escondías tú por aquí? ¿Este escondía algo aquí? O no. No escondía nada. Solo estaba aquí y escondía porque sí. Normalmente esconden cofres o alguna cosa, pero no. Nada. A ver, ahora tengo que volver al... Pero aquí sí que... Recupera la carta de Barrett Lewis. Pero la tengo, creo, ¿no? En lo que me han dado, en la caja esa que me han dado. Barrett, no es fácil decir algo así, por lo que seré franca. No podemos continuar de este modo. Por lo menos yo no puedo continuar así. Si yo llegase a descubrir lo nuestro, lo de su esposa con su mejor amigo lo destrozaría. Y después te mataría. Lo hemos pasado bien juntos. Pero, admitámoslo, jamás me convertiré en tú, Jane Lewins. Lo sabes tan bien como yo. Así pues, esto se acaba aquí. Y ahora, si apruebas mi decisión, estoy segura de que con el tiempo hallaremos el modo de volver a ser felices. Tú, yo y yo. Y así protegeremos la parte más importante de nuestra historia. Hasta ese día, espero que me perdones por ahora. Adiós, Jane. Una carta de amor de la mujer de Joe Peterson dirigida a Barrett Lewins. ¿Entrega la caja y la carta de Barrett Lewins o a Joe Peterson? No sé, ¿a quién se la entrego? Bueno, difícil decisión. Entonces, no sé si se la voy a dar a Lewins. ¿Este quién es? ¿Este es Lewins? ¿Usted de nuevo? ¿Qué quiere esta vez? Joe Peterson. No, no, no. Adiós. Adiós, señor Peterson. Bueno, eso es lo que me parece. ¿Puedo comprar algo, señor? No, no. No, no. No, no. Ah. ¿Tienes alguna noticia de la nurse Crane y su dispensaria? Se parece que los que intentan obtener la salud de esa chica nunca he visto de nuevo. Algo de pesca que pasa. Se muere. ¿Tienes alguna intentando hablar con Joe? Nunca. Pero creo que él sabía todo, incluso sin saberlo. Y decidió que me pagara en su propio camino. ¿Tienes un padre de Harry? No hay nadie que se sabe por supuesto. Y es mejor de esa manera. Y no creo que me hubiera sido tan mal como un padre. ¿Tienes ayuda, señor? Para ser honesto, prefiero que te hagas un vistazo a mi trabajo. Me gustaría ser rico y rico que al contrario. Te veremos luego. Adiós por ahora, señor Lewis. Gracias, señor. Nunca pierdas tu foco, ¿no? ¿Tienes ayuda, señor? No me acuerdo, pero no voy a discutir con ti. Por favor, toma esto. Te sientes mejor. ¿En serio? ¿Llado? No lo tomes personalmente, pero la caridad normalmente viene a un precio. La naturaleza humana, siendo lo que es. Adiós por ahora, señor Lewis. A ver, por aquí hay más gente enferma. Por ejemplo, este. ¿Tú de nuevo? ¿Qué quieres esta vez? ¿Podemos hablar de...? No. No, no, no quiero hablar de esto. No. ¿Puedo ofrecerte mi especialidad médica? Mantén tus medicinas para nosotros. Hay una línea corta entre la orgullo y la estupidez, señor. Por favor. Vale. Vale. Bueno, sí, sí. No hay confianza. He escuchado suficiente por esta noche. Bye. Vale. Bueno, gente. Voy a dejar el vídeo por aquí. Hemos hecho... Hemos matado a la profesora... A la enfermera, por fin. Hemos conseguido... Nuevos tratamientos. Y bueno, por aquí creo que tenía una... Uno para dormir, ¿vale? Ahí, un escondite. Voy a ver si puedo hacer ya los medicamentos. Eso se le... Es por ahí. Vale. Y vamos a mirar. A ver. Tenemos... Tratamientos nuevos. A ver. Agotamiento. Anemia. Vale. Sepsis. Neumonía. Bronquitis. Resfriado. Y tratamiento para la fórmula desconocida. Pero no nos ha dado la fórmula. Creía que sí. ¿Y este qué nos ha dado? Bosa pequeña con trastos. Placa de plomo. Ta, ta, ta. Y ya está. Nos ha dado las cositas. Podremos mejorar. Pero no nos ha dado... O sea, no nos ha dado la receta. Creía que sí. Vamos a poner todo. Bueno, pues ya está. Bueno, gente. Voy a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si os gusta Vampyr. Le dais un like. Para que se siga continuando subiendo la serie. Y si no estáis suscritos. Pues ya sabéis. Os suscribís. Que es gratuito. Y ayudáis al canal. Un saludo. Y nos vemos en un próximo vídeo. De Vampyr. XSWDK. Conan. Cualquier otra serie que esté subiendo. Nos vemos. Nos vemos.